3, 2, 1 Horquilla izquierda se abre, bache 70 Izquierda fácil, todo derecha, 50 Derecha fácil, 70 Izquierda rápida, tal vez Alerta, y izquierda 90 Se estrecha, bache, para Derecha 90, loma 70 Mantén derecha, salto, 50 Todo derecha, izquierda en K No cortes, 50 Izquierda fácil, loma, centro Y izquierda 90 Se abre, 50 Izquierda fácil, larga, 100 Todo derecha, 100 Alerta, mantén derecha Y izquierda fácil, tal vez Izquierda media, se estrecha Y derecha en K Y izquierda rápida, se abre Todo izquierda, 100 Todo izquierda, 100 Derecha rápida, larga Izquierda rápida, 30 Todo derecha, 50 Todo derecha, 50 Alerta, mantén derecha Y izquierda en K Se estrecha, para Derecha en K Y izquierda rápida, se abre Izquierda fácil, 30 Izquierda fácil, se estrecha Se estrecha, 70 Derecha rápida, 150 Porquilla izquierda, 100 Porquilla izquierda, 100 Todo izquierda, 70 Bache, para Derecha fácil, para Izquierda rápida, se estrecha Izquierda rápida, derecha fácil Y loma, 30 Derecha 90 Se cierra mucho, salto 50 Izquierda en K 30 Porquilla derecha, se abre Izquierda en K Larga, 70 Derecha fácil, loma 70 Izquierda fácil Loma para Derecha fácil, 50 Izquierda fácil, loma Loma, 150 Porquilla derecha, 150 Loma izquierda en K Y izquierda media, 100 Salto, 50 Bache, todo izquierda, 70 Todo derecha, se estrecha Izquierda en K Izquierda en K Se cierra, 50 Derecha rápida, loma 70 Derecha fácil, se cierra mucho 50 Todo izquierda, 70 Izquierda en K Larga, 50 Loma Izquierda fácil, 70 Porquilla derecha, se estrecha Bache, 70 Bache, 70 Izquierda media, se estrecha 70 Izquierda noventa, se abre Izquierda rápida, 70 Todo derecha en K Derecha en K Se estrecha, 50 Loma para Derecha fácil, izquierda fácil, 50 Izquierda rápida, izquierda fácil, larga Derecha media, izquierda en K Loma Loma Derecha 90 No cortes Y Bache Derecha rápida Loma Izquierda en K Se cierra mucho, para Derecha en K Llegada Izquierda en K Llegada Izquierda en K Llegada Izquierda en K Izquierda 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 Izquierda